...Sports Center, 13 horas 57 minutos, nos vamos a dar el lujo de dialogar con Abel Balbo, el entrenador de Central Córdoba, un Balbo que volvió a Central Córdoba, había desplegado un nivel de fútbol, Abel, muy interesante Central Córdoba, tuvo su posibilidad en estudiantes, duró muy poco, y lo vamos a saludar. Primero, Abel, te damos la bienvenida, gracias por tu tiempo, y antes que nada, feliz año, no hemos hablado todavía con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes, feliz año también para todos ustedes. Bueno, arrancando un nuevo año, siempre es lindo arrancar para un entrenador en la pretemporada, ¿no? Con todo lo previo, con todo el desarrollo del plantel, con toda la proyección, con las incorporaciones. Acá la gran pregunta, Abel, es, ¿qué te llevó a decidir volver a Central Córdoba? Bueno, lógicamente, me decidí por Central Córdoba porque tengo la libertad de poder elegir los jugadores que van a conformar el plantel, o sea que puedo elegir jugadores funcionales al sistema de juego que yo quiero, a la manera de juego que vamos a tener, al modelo, nuestro modelo de juego. Es un lugar que conozco, es un lugar en el cual me encontré muy bien, y pienso que tiene un buen potencial para hacer cosas buenas, así que tomé esa decisión. La idea, Abel, es hablar muchísimo de fútbol hoy, ahora estamos aquí con Tomi Dávila, con Juan Balbi. Es imposible no agarrar esto que dijiste periodísticamente, hablaremos muchísimo de fútbol, pero es imposible no agarrarlo, y ya después con esto abro el juego acá los chicos. Pero dijiste, acá tengo la tranquilidad y la posibilidad de elegir los jugadores yo. ¿Eso es algo que no te había pasado en tu anterior paso por estudiantes, por ejemplo? No, no, en estudiantes no me pasó, y yo creo que para un entrenador es muy importante tener la posibilidad de elegir algunos jugadores. Yo en este caso lo estoy eligiendo a todos, pero bueno, algunos jugadores, porque uno elige los jugadores que son funcionales a la idea del juego que tiene, al modelo de juego que tiene, y a veces, lógicamente, si no los elegís, te eligen jugadores que después no funcionan en lo que vos querés. Claro. Bueno, Banco, esta sinceridad, esta frontalidad, está bueno arrancar la nota así, empezar a hablar de fútbol también, porque para eso también estamos en este y de vuelta, Abel. Tomi. Abel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, ya hablando de refuerzos, justamente ya tenés nueve para esta temporada de Central Córdoba. Dirigiste 18 partidos en 2022, y el objetivo era salvarse del descenso. Este año, con este nuevo plantel que se está conformando, ¿cuál pasa a ser el objetivo de Central Córdoba? El objetivo de Central Córdoba, lógicamente. El primer objetivo es salvarse del descenso. Después, una vez que logremos eso, si se puede lograr algo más, nuestra mentalidad es esa, ¿no? Tratar siempre de mejorarnos, de lograr algo más. Así que si podemos pelear por algo más importante, lo haremos. Pero principalmente arrancamos con la idea de salvarnos, lógicamente. Ahora, esta Copa de la Liga también, Abel, te permite... Bueno, de hecho, Central Córdoba estuvo muy cerca de clasificarse entre los primeros cuatro. ¿Se ilusionan con pelearla? Bueno, llevo platenses central a la final. Sí, sí, yo soy muy positivo, tengo una mentalidad muy positiva. Tengo siempre confianza en nuestro trabajo, en mis jugadores. Así que, lógicamente, como te dije, el objetivo es hacer la mayor cantidad de puntos posible para encontrar una tranquilidad en la zona del descenso. Y estos mismos resultados nos pueden llevar a tener una ilusión y pensar de poder llegar entre los primeros cuatro, lógicamente, en esta Copa de Liga. Pero bueno, el objetivo no es ese. Si lo logramos, es mucho mejor. Abel, buenas tardes. Acá Juan Bali, gracias por estar con nosotros aquí en Sports Center. Ya tiene nueve refuerzos el plantel. ¿Están buscando algo más? ¿Qué posición te falta, quizás, como para completar la plantilla? Sí, sí, estamos buscando... Ya hay dos refuerzos más que van a llegar entre hoy y mañana. Nos faltan todavía otro volante ofensivo, dos delanteros más y otro delantero atacante externo. Porque vamos a jugar con un modelo de juego que lleva cuatro delanteros. Jugamos con cuatro delanteros, entonces necesitamos mucha gente adelante. ¿Cómo sería ese modelo de juego, si lo podés describir? Parece más que interesante una propuesta para un equipo acostumbrado quizás a pelear en la zona baja, que tenga esa vocación ofensiva. Sí, es lo que hicimos en nuestro paso por Central Córdoba, jugamos así, 4-1-3-2, de los cuales el primer volante es un volante mixto defensivo, el segundo volante es un volante mixto ofensivo, los dos extremos son atacantes externos y dos delanteros de punta. Me pudo meter un segundo futbolísticamente, porque está bueno lo que marca Abel también. No todos dicen esto de voy a jugar con cuatro delanteros. Acá te cambio la perspectiva, Abel. ¿Qué tipo de mediocampista y qué tipo de defensores necesitas para tener esta linda apuesta de poder jugar con cuatro delanteros? Y después está el don de pararse, ¿no? Sí, yo creo que más que, lógicamente, mediocampista o defensor es una idea de equipo. Es un funcionamiento de equipo. Para lograr esto, el equipo 11 ataca, 11 defienden. Esa es la mentalidad. Fase defensiva participan todos, con reglas defensivas precisas que utilizamos nosotros y la cosa funciona. Nuestro paso anterior en Santiago del Estero funcionó muy bien. Cuando llegamos, el equipo estaba último y a 18 fechas nos salvamos 5 fechas antes de que termine el campeonato, obteniendo resultados también muy importantes. Ganamos muchos partidos, 4 o 5 partidos por 3 a 0. Ganamos 4 a 1 de visitante a Colón. O sea, logrando también victorias importantes, contundentes. Pasa que ahí hablas de resultados y los resultados llegan con laburo, llegan con trabajo y con estas lindas apuestas que estás diciendo. Y que se vio reflejado en tu central, Corba, en tu paso anterior. Pero, ¿cómo lo convences al jugador sin el resultado todavía? ¿Es algo que cuesta en el fútbol argentino? ¿O el jugador argentino está predispuesto a este intento de idea futbolística y de convencimiento? Yo no encuentro resistencia, no encontré hasta ahora resistencia de parte de los jugadores. Al contrario, yo le explico por qué hacemos eso, cómo lo hacemos. Y después, lógicamente, eso tiene que suceder, lo que yo le digo en el campo de juego. Ellos ven que eso sucede y eso, lógicamente, te da más fuerza a vos, le da más confianza al jugador. Esto es muy importante, ¿no? Por eso yo elijo jugadores funcionales a lo que vamos a hacer. Porque un jugador que no es funcional, por ejemplo, a atacar o a participar permanentemente en la fase ofensiva, un defensor, tal vez que no se encuentra bien. Y eso sí te puede crear problemas. Recién destacabas la muy buena campaña que hiciste con Central Córdoba en 2022. ¿Te arrepentís de haber tomado la decisión de ir a estudiantes? ¿Cómo crees que vas a ser recibido? Porque les toca visitarlos en la decimotercera fecha de esta Copa de la Liga. Sí, los estudiantes ya pasó. La experiencia de estudiante a mí me fortaleció mucho y me dio una fuerza y una motivación impresionante para esto que viene ahora. Yo creo que me mejoró como entrenador, lógicamente, cuando las experiencias no son buenas, uno se mejora más que cuando todo funciona bien. Así que, no, ¿cómo me recibirán? No lo sé. Yo no pretendo nada ni sé que no soy una persona importante para estudiantes. Así que va a ser un partido más. Para mí, personalmente, un partido más y pienso que para ellos también. Recién, Abel, hablabas de esto de la necesidad de conseguir un funcionamiento. Ocurre con Central Córdoba y también con otros equipos que cambian muchos futbolistas de semestre a semestre y de año a año aún más. ¿Crees que ahí es donde los planteles largos como River, Boca o Racing sacan un poco más de ventaja? ¿Vos ves una diferencia muy grande entre ellos dos o esos tres equipos que tienen más presupuesto con el resto de los equipos? ¿Y si crees que el funcionamiento es lo que puede llegar a equiparar esas distancias? No, mirá, yo lo que digo, sí, lógicamente. Cuando tenés que hacer un cambio, en este caso, tantos jugadores nuevos, lleva un tiempo el proceso de adaptación a la idea, a que las cosas empiecen a funcionar. Después depende mucho también de los resultados, que si te va bien es mucho más fácil y todo funciona, todo es más rápido. Lleva un tiempito, eso es lógico. Lo ideal es no cambiar tanto, lógicamente. Cambiar solo dos, tres, máximo cuatro jugadores en una temporada. Pero bueno, no es el caso nuestro. El caso de los equipos grandes, sí, tienen un presupuesto distinto, diferentes, son superiores, porque tienen muchos jugadores de jerarquía, incluso en el banco de suplentes o suplentes de los suplentes, son jugadores de mucha jerarquía. Pero lo que yo le digo siempre a mis jugadores, si vamos a jugar un partido seco, con ellos, lógicamente, son mejores que nosotros. En un partido único, jugando en equipo, hay que jugarle de igual a igual, porque se le puede ganar. Ahora, vos hace un rato hablabas de este tipo de jugadores, y Juan te hacía una pregunta también precisa en este aspecto. Hablaste de funcionalidad. Yo siento que a veces la funcionalidad se confunde con el jugador que abarca pluralmente varias facetas dentro del campo de juego. ¿Vos eso lo separás? O sea, ¿el ser funcional significa ser completo y no tener una especificación? ¿O a vos te gusta el jugar especialista también, Abel? No, yo entiendo por ser funcional, ejemplo, los atacantes externos tienen que ser dos jugadores muy habilidosos, rápidos, que ataquen los espacios y que tengan una capacidad para la fase defensiva, una capacidad física para soportar también lo que es la carga de la fase defensiva, porque son jugadores que corren muchísimo en un partido. Entonces, elijo ese tipo de jugadores. Ahí no me sirve un jugador lento, un jugador poco técnico, un jugador que no tenga características físicas determinadas. Porque vos sabés que ayer y hoy estuvimos hablando del tema del enganche, una figura que ha desaparecido, vos has jugado con enganche. Y era otro fútbol quizás. Y en este aspecto que marcás, qué sé yo, hay nombres en el fútbol argentino como Quintero, que en River no encontraba desde el inicio participación, porque era un jugador que quizás no tenía hasta este despliegue que vos estás precisando. Jugadores como Cardona, que quizás este despliegue tampoco lo tenían. O sea, son jugadores que, por ejemplo, en tu equipo, ¿podrían jugar o necesitarían jugadores con despliegue físico distinto? No, yo creo que podrían jugar el enganche clásico que conocemos nosotros. Es un jugador muy técnico, que juega muy bien, muy habilidoso. Uno que hace, él que hace la diferencia en el equipo, ¿no? Así que yo lo haría jugar. Lo que sí, el enganche antiguo, llamémoslo así, de alguna manera, se tiene que adaptar al fútbol moderno. Y tiene que correr, tiene que participar también en la fase defensiva. No existe solo la fase ofensiva. Hay dos fases de juego, ofensiva y defensiva. Entonces tiene que participar para ayudar. Como yo le pido desde el arquero hasta el último que participen en la fase ofensiva, le pido también a mis jugadores que desde el primer delantero hasta el último participen ayudando a los compañeros en la fase defensiva. A ver, mañana tienen amistoso con la SU-23. Te toca volver al previo de la situación del fútbol argentino. Primero, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdos? Y en la SU-23 juega el Colo Barco. ¿Cuánto crees que pierde el fútbol argentino con la salida de Barco? Mismo Juan de la Cruz. Sí. Bueno, respecto a Barco, pienso que es un jugador extraordinario. Es lógico que vaya, es normal que se vaya a jugar al exterior. Pienso que el fútbol argentino no pierde, al contrario, va a ganar porque el campeonato local pierde, no el fútbol argentino. Porque se va a encontrar la selección con un jugador mucho más completo, con un nivel de competición mucho más alto, jugando un torneo más importante, lógicamente, o más competitivo. Así que la selección argentina va a ganar en él, un jugador más preparado para ese tipo de situaciones. El partido es en San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo, mañana no en la AFA. En el 17 jugamos en la AFA contra Instituto. Y así que, sí, volver al predio me va a causar, lógicamente, una emoción importante. A pesar de que está todo cambiado, porque el predio que conozco yo es lo que veo de afuera. Ahora cuando paso, estamos hablando de dos lugares distintos, sí. A ver, recién hablabas de lo de Barco. Un chico de 19 años, está el caso Echeverry, 18. El caso Gianluca Prestiani, muchos chicos que se van muy jóvenes al fútbol europeo. Vos diste el salto de River a Italia con 23. ¿Qué cambió? ¿La globalización, el mercado, los ojeadores, las búsquedas? ¿Vos creés que esto favorece, perjudica? Sí, algunos factores. Uno es el económico, lógicamente. Los equipos en la época mía, los equipos del fútbol argentino, podían tener a los jugadores más importantes, no se iban. Entonces a nosotros, los jóvenes de ese momento, nos costaba mucho más llegar. O sea que llegamos a 21, 22, 23 años. Ahora, yéndose enseguida, muy rápido a los jugadores, a los jóvenes les resulta mucho más fácil. A los 18, 19 años ya están jugando en primera. Así que, por un lado, la parte económica es importante, y por otro, lógicamente, el jugador argentino es muy buscado en Europa, porque es un jugador que aparte de jugar bien, se adapta muy rápido, caracterialmente es muy querido, y sobre todo es un jugador que hace grupo, que en la formación del grupo es siempre importante, y más allá del club o el país a donde esté. Así que, lógicamente, al tener toda esta característica, son jugadores muy buscados, y bueno, lamentablemente, la paga el campeonato local, que se le llevan todas las figuras, ya desde muy chicos. Bueno, y al mismo tiempo, recién hablabas de esto, de que gana el fútbol argentino, pierde el torneo local. Vimos en el Mundial de Qatar una selección con muchos chicos, de 20, 21, 22, 23 años, hasta siendo titulares en tramos decisivos. ¿Qué análisis haces del momento de la selección argentina actual, y cómo vivís este proceso generacional, de un recambio lógico que quizás se dio en el momento justo? Sí, bueno, pienso que el recambio lógico que sucede después de un cierto periodo que está enfrentando en este momento la selección, es una cosa normal, y la cosa muy buena y muy positiva es la cantidad de jugadores que tiene para el recambio argentino. Argentina realmente tiene plantel para recambio tranquilo, jugadores extraordinarios que van a ingresar, y jugadores extraordinarios que lamentablemente, por una cuestión de edad, van a tener que dejar, y no van a llegar al próximo Mundial. Así que me deja tranquilo, en el sentido que vamos a llegar al próximo Mundial con un equipo súper competitivo, como lo hicimos en este pasado. ¿Proyectás en tu carrera, así como un jugador proyecta, un entrenador también? ¿Proyectás en tu carrera tener roce con la selección argentina como entrenador? No, la verdad, uno nunca, pero yo cuando pensaba jugar al fútbol, yo ya era feliz y jugaba en algún equipito de primera, nunca pensé que podía jugar tres Mundiales, que iba a ir a jugar a Europa, no, mi sueño lógicamente sería entrenar a Roma, entrenar a la selección sería algo fabuloso, pero no, 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 hasta ahí no lo pienso en el sentido, a lo mejor un día de mañana llega, uno nunca sabe en la vida, no creo, pero bueno, lógicamente me gustaría, como a cualquier técnico argentino. Y sí, además cómo se dio el tema Escaloni, de sorpresivo para muchos, más allá que hay un laburo muy grande y un sentido de pertenencia, vos estuviste como jugador, recién hablaste del previo, ahora vivís como entrenador, y es imposible no aprovecharte para preguntarte, Abel, desde esos lugares que ocupaste y el lugar que ocupás de entrenador, si te hizo ruido, si entendés, ¿qué te generó lo que declaró Escaloni, después de ganarle a Brasil, ese tema de que no sabías si iba a continuar, que tenía que pensar, que había un desgaste de energía muy grande? Entiendo el desgaste de energía, sí, ni siquiera me lo puedo imaginar, debe ser enorme con la selección argentina, las presiones, todo lo que se vive, a pesar de que uno gana, siempre tenés que ganar todo, no es fácil, ¿no? Así que, no lo conozco personalmente a Escaloni, pero lógicamente si dice eso, es porque está en un nivel de estrés alto, y por ahí eso lo llevó a declarar estas palabras. Esperemos que no deje la selección, porque hizo y está haciendo un trabajo excelente, así que sería perjudicial en este momento un cambio en el fútbol argentino, en nuestra selección de entrenador, me parece a mí, porque que vuelva, que venga otro entrenador, empezar, los jugadores ya creen en él, tienen confianza, tiene un cuerpo técnico armado que es muy competente, así que la verdad que no, esperemos que siga, porque si no sería un daño, me parece a mí, para la selección. ¿Ya almorzaron allá? ¿En la concentración? Sí, dos de la tarde, catorce minutos, ya metieron al almuerzo. Sí, 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 recién terminamos, sí, sí. Bueno, ¿qué almorzaron? Lo de siempre, cuasten los dos, cuando juegan, ¿por quién hinchas? Por Neubels, porque no soy hincha, ni de Boca, ni de River, soy hincha de Neubels, así que, lógicamente, en todos los clubes, en los cuales jugué, los miro con, con, con alegría, me gusta que ganen, pero, sinceramente, de Argentina, Neubels. Abel, tuviste la chance de que te dirijan tanto Menotti como Bilardo, uno en River, otro en Selección, ¿con quién te sentís más identificado o con cuál de dos te quedás? No es que quiero parecer que quiero empatar todos los partidos, pero, me quedo con los dos, con estilos completamente distintos, a mí, me ayudaron mucho en mi periodo de jugador de fútbol, como futbolista, pienso que mi idea futbolista está más cerca, lógicamente, de Menotti, pero, yo he aprendido y utilizo muchísimas cosas de Bilardo en mi forma de jugar, también. Viene la última porque hay una que la tuvimos que descartar, que era si Roma o Neubels, ¿cuál soñabas dirigir primero? Y dijo que su soñaba dirigir a Roma. Ah, pero Neubels también. Neubels, imagino, también, Neubels, Neubels también. Sí. Sí, no, lógicamente, lógicamente. Pienso que Neubels o Roma me encantaría dirigirlo, lógicamente, cualquiera de los dos. Bueno, la última, dejamos la más difícil para el final. Sí, sí, sí. Aparte, jugó con los dos. Jugó dos mundiales. Ahí viene la... Messi o Maradona, a ver. Ahí viene la brava, dale. Messi o Maradona. Estamos hablando de los dos tops. Yo lo que le digo siempre a mi hijo, es una cuestión de generaciones, pienso yo también. Para mí, nuestra generación, nosotros crecimos con Diego, jugamos con Diego, mi ídolo era Diego, el ídolo nuestro fue siempre Diego. O sea, que para todos nosotros va a ser Diego. Lo de mi generación o alguna apenas más baja que de la mía. Para los jóvenes va a ser Messi. Mis hijos son fanáticos de Messi. Es Messi el número uno de siempre. Yo creo que es una cuestión de generaciones. Lo que tenemos es estar recontra, felices, porque sea uno o el otro, tuvimos o tenemos a uno todavía en juego a los dos mejores del mundo de la historia del mundo del fútbol. Así que es un lujo que no sé si algún otro con el tiempo se lo podrá dar. Olvidate, Olvidate. Che, Abel, la verdad que fue un placer tenerte. Ojalá repitamos el ida y vuelta que sea con mucho éxito y que podamos ver lo que has desplegado vos ya en tu paso por Central Corda. Es muy lindo para el fútbol argentino que equipos que habitualmente están acostumbrados a pelear otra cosa demuestren que pueden pelear de igual a igual. Así que sea con mucho éxito. Estamos en comunicación. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy grande a todos y fue un placer. Aquí estaba. Abel Balbo en el porcentaje.